¡Ey! ¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, aquí IndieGamer, y os traigo un nuevo formato al canal. Para análisis haré vídeos muy muy cortitos de tan solo dos minutos. Para gameplays pues seguiría mi rollo como hasta ahora. Bien, empecemos con el primer análisis de este tipo en el canal. Arrayne, uno de los juegos indies más esperados del año, desarrollado por un estudio indie español, Tequila Work, los mismos creadores de Cecil Brutal. En Arrayne llevaremos a un crío, que empieza en una playa de una isla del Mediterráneo repleta de puzles, muy bonita, con sus lagartos y sus pajaritos, el agua similar al cesádin con una estética preciosa. ¡Y ale ale! Sin saber nada tendremos que recorrer la isla usando únicamente nuestra voz para activar distintos mecanismos y resolver los puzles. Como única ayuda contaremos con un cansino zorro que nos ladrara constantemente para indicarnos el camino. Y aunque uno pueda pensar que nos la isla nos da la libertad de... The Wisners, lo cierto es que está todo muy guiado. Salvo para pararnos a por coleccionables y muchos alicientes, completar los puzles no supondrá ningún desafío y todo será un singular paseo acompañado de una buena música. Ya veréis que el tiempo está muy loco, puede parecer una excusa para contemplar la belleza de ese cielo estrellado, pero todo tiene su explicación y es que no nos enteraremos de una mierda hasta el final del juego donde a modo de sorpresa nos depelan lo que sucede realmente, aunque ya os adelanto que no es nada innovador o sorprendente. En resumen un juego cortito, artístico, simple y colorido, que podía haber aprovechado más la exploración y haber profundizado más en los puzles. Es una lástima porque para el precio que tiene es demasiado corto, de 3 a 4 horas y por tanto mi nota final, teniendo en cuenta la banda sonora, se queda en un C. Lo recomiendo cuando su precio esté en torno a los 10 o 15 euros. Eso es todo y espero que os haya gustado este breve análisis. Si queréis saber más sobre el sistema de análisis, lo tenéis abajo en la descripción. ¡HASTA LUEGO!